Nunca antes en la historia del Congreso de los Estados Unidos, tú has visto tantos congresistas de tantos estados parados unidos para defender a inmigrantes como hoy. La bancada demócrata se hizo presente para apoyar la nueva iniciativa del congresista Luis Gutiérrez, denominada Ley de Esperanza Estadounidense, que prevendría la deportación de los inmigrantes indocumentados conocidos como soñadores. Así lo explicó la legisladora de California, Roy Bala Lars. Es un recurso provisional para proteger a los beneficiarios de DACA y a todos los soñadores que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Les dará la oportunidad de solicitar un estatus como residentes condicionales, subsecuentes residentes permanentes legales y finalmente ciudadanos. La medida que no exigiría a los soñadores cumplir con ciertos requisitos de educación o servicio militar sería más inclusiva, reconociendo los aportes de estos inmigrantes, como mencionó la legisladora Zoe Lofgren. Como maestros abogados en la profesión médica trabajan arduamente, pagan impuestos, incluso mejoran nuestro país. Aunque otras tres propuestas del caucus hispano no han avanzado, la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, espera que este caso sea diferente. Considero que si fuera presentada en el Pleno tendría apoyo de ambos partidos, los republicanos la apoyarían. Verónica Valeras Iglesias, Voz de América, Washington.